La Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua dio a conocer que aumentaron 66 casos positivos a COVID-19 y 9 defunciones más. En un comunicado, señaló que se recuperaron tres personas de la enfermedad y de los estudios realizados 45 salieron negativos. La dependencia indicó que con lo anterior la cifra actual es de 1.279 casos confirmados y 224 decesos, suman 361 los recuperados, van 1.794 descartados y 782 sospechosos. Además, de los pacientes confirmados, 336 casos se encuentran hospitalizados, 352 mantienen un tratamiento ambulatorio y 361 personas han registrado su alta sanitaria. En tanto, de los hospitalizados, 129 se encuentran estables, 200 en condición grave y 7 pacientes en condición grave intubado.